hola liberadores bienvenidos y gracias por uniros a liberalmisterio.com empecemos hoy traemos un tema muy muy especial al canal liberal misterio y vamos a hablar del libro durant ya y para ello para hablar del libro durant ya tenemos como no a julio jose miranda del canal del maravilloso canal mundo azul hola julio qué tal cómo estás muy buenas muy buenas a todos muy buenas a tu audiencia y un placer estar por fin aquí en libera en misterio que tanto me gusta y que tantas veces he recomendado y nada un placer absoluto y más hablando de del tema de hoy que vamos a tratar que es el libro durante que para mí ya profundizaremos pero para mí es uno de los temas a nivel intelectual que más retos proporciona antes de entrar en el libro durante quiero explicar y dar a conocer para quien no conozca todavía el canal de mundo azul yo tengo que decir particularmente que cuando descubrí tu canal julio que de que de totalmente maravillado sobre todo por la energía que desprende no el canal tiene una energía muy bonita energía preciosa la verdad es que allí puedes encontrar en el canal de mundo azul podéis encontrar de todo de todo espíritu ciencia comentarios de libros personajes importantes cuentos de todo la verdad es que es un canal lo muy completo es un canal la verdad brutal y os recomiendo a todos encarecidamente que os paséis nada más terminar el vídeo os paséis por el canal de julio y dicho esto dicho esto que luego ya todo el mundo lo descubrirá seguro y estará todo el mundo conforme y de acuerdo con la que acabo de decir vamos allá con el libro de urantia el libro durante ese curioso ese curioso texto o conjunto de textos que aparecieron pues digamos desde el principio del siglo 20 hasta que se fue haciendo conocido y demás pero tiene una serie de particular ideas el libro el libro durante pero claro vamos a empezar con la pregunta más sencilla qué es el libro durante a julio bueno pues el libro durante a es un es una información así de forma general no es una información que se aglutina en un libro y bueno es una información que para mí desde mi punto de vista es bastante original en muchos puntos sobre todo en los puntos del 2 del dogmatismo que no es nada dogmático en los puntos en dijéramos la cabeza principal y visible de lo que es el movimiento durante a que tampoco hay una cabeza grande y visible no hay nadie que genere hay pequeñas condiciones pequeñas personas incluso a lo mejor una fundación asociaciones pero nadie que que intente manipular o tergiversar la información del libro y bueno en definitiva yo creo que el libro durante a es un legado que bajo mi punto de vista y bajo mi pensamiento se nos se nos ha dado se nos se nos ha otorgado para que cada cual opine lo que que es también una de las cosas más atrayentes del libro durante a que en ningún momento te dice que eso es la verdad de hecho en sus dos mil y pico páginas lo que te dice constantemente es que esta información la información que se te da del libro durante es una información aproximada es una información la cual a aquellos que la proporcionan les resulta muy difícil transmitir cierto tipo de realidades que no son comparables a la nuestra y ahí también es otro de los puntos tan atrayentes del libro durante ya que que no 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 utiliza en telequias intenta utilizar ejemplos tanto fidedignos como como ejemplos cotidianos para que nosotros entendamos cierto tipo de cosas y en muchos en muchas ocasiones te dicen que no encuentran palabras para los conceptos que te quieren transmitir vale entonces eso también es muy contundente es algo cero dogmático no en ninguna religión yo lo he visto siempre en diferentes religiones hemos intentado conjugar lo que te dicen y algunas veces no lo entendemos pero que alguien directamente te diga bueno esto es aproximado no es la verdad absoluta ya por lo menos te deja entender un poco una dimensión no una amplitud que mucha gente intenta buscar en diferentes pensamientos diferentes ideales incluso diferentes religiones intentan encontrar su hueco el libro durante ya te lo proporciona la información mejor dicho del libro durante ya te lo proporciona y sobre todo lo que dice es que aparte de que no es toda la verdad contenida en un solo libro que se diferencia de otro tipo de libros por eso también te dice que cada uno posee su verdad que cada uno tiene que coger esa información y adaptarla no él se tiene que adaptar que es también lo que pasa con el dogmatismo no él no se tiene que adaptar a nada simplemente tiene que coger esa información y adaptarla y dijéramos que utiliza una herramienta que para mí es imprescindible que es la experiencia personal que es insustituible no se puede prostituir y en este caso hay una gran diferencia por eso esos son unos pequeños matices que te puedo dar ahora de lo que el libro durante ya genial la verdad es que el libro durante ya este vídeo promete bastante os lo aseguro muchas cosas que acaba de comentar julio quizás sea la clave o una de las claves de por qué haya calado tanto pero bueno luego entraremos entraremos en ello pero está claro es como un libro abierto que si cada uno entra tiene que entrar digamos pues con la mente limpia de polvo y paja y disfrutar e integrar todo aquello que ahí se comenta y vamos a ver qué es lo que nos comenta el libro durante a julio qué información contienen esos documentos hemos comentado alrededor de unas dos mil páginas escritas impresas en papel de biblia y bueno básicamente que que tratan esos documentos que nos está contando ahí el libro durante a grosso modo suscríbete a libera el misterio puntocom bueno pues todo podríamos llegar a remontar lo dijéramos los principios yo siempre empiezo por el principio de hecho una de las cosas que recomiendo cuando uno lee la información del libro durante aunque a priori pueda parecer difícil de leer yo siempre digo lo mismo empezar por el principio aunque vaya a ir despacito pues esto es exactamente igual empezar por el principio pues ahora vamos a empezar por el principio y todo se remonta en los documentos la información que hay contenida en el libro durante a todo se remonta a un personaje llamado william sadler que fue un cirujano y psicoanalista estadounidense muy famoso sobre todo por psicoanalista se le conoce mucho más por psicoanalista que dijéramos que en algún momento entre 1906 y 1911 entró en contacto e intentó tratar a un paciente que tenía un problema de sueño durante 10 años estuvo estudiando a este paciente y dijéramos que las anomalías que él podía haber le llevó este estudio durante tanto tiempo porque porque el paciente cuando se dormía cuando estaban en estado de sueño de repente se manifestaba una especie de vamos a decirlo así un alter ego vale un alter ego que se manifestaba como una entidad espiritual de acuerdo claro obviamente me imagino a william sadler flipando en colores y diciendo bueno esto no puede ser y entonces le estudió por 10 años 10 años es una pasada para estudiar un solo paciente aunque sea en psicoanalisis aunque sea lo que sea tras estudiar letras dijéramos ponerle embretes a esta entidad intentando separar lo que es lo consciente de los subconsciente del propio personaje pudo constatar pudo probar de hecho hay estudios dijéramos a los que le sometió william sadler a esta entidad y pudo constatar que era un ente aparte completamente con raciocinio diferente a la propia persona que eso es un poco lo que se diferencia de las personalidades múltiples que de alguna manera están enganchadas al propio paciente y aunque sí que experimentan cierto tipo de libertad vamos a decirlo así siempre están unidas al sujeto por ejemplo en qué sentido pues si el sujeto está durmiendo por regla general no se manifiesta vale y tampoco no sólo que no se manifiesta sino que no va por libre vale aunque tiene diferentes personalidades las personalidades siempre se suceden en base a la consciencia del propio individuo vale pues ésta era completamente aparte y encima no sólo eso sino que las preguntas que el propio william sadler le hacía a la entidad lo dejaban completamente estupefacto le intentaba poner en bretes en mentiras y esta entidad de alguna manera parecía tener un grado de vamos a decirlo así de super conciencia no un grado de inteligencia bastante elevado más que incluso según william sadler el propio paciente y entonces eso le empezó a a poner en una serie de tesituras no una dicotomía que él como profesional en un principio no entendía y como digo a lo largo de los diez años finalmente determinó que esta entidad fuera lo que fuera no sólo que era real sino que era completamente dijéramos al margen de lo que es el propio paciente y esta entidad durante diez años fueron manteniendo un diálogo y le fue proporcionando cierto tipo de información claro como digo william sadler alucinó con todo este tipo de cosas y de alguna manera sintió la necesidad de trasladar este problema porque yo creo que esto fue una cosa súper innovadora y una cosa bastante inteligente por parte de william sadler es que dijo bueno si yo estoy contaminado de alguna manera para intentar dijéramos estudiar esta entidad voy a intentar utilizar a otras personas para que me ayuden a racionalizar esto que está sucediendo y de ahí a través de dijéramos apoyarse en diferentes personas creó lo que fue la precursora de la fundación urantia de hoy en día que está en nueva york y al principio esta asociación o éste dijéramos este este corro de personas se llamaba foro foro como digo era era un grupo de personas de diferentes rangos o sea iban desde policías hasta amas de casa electricistas todos de un campo dijéramos cultural muy variado foro y decidió empezar a preguntar a esta entidad preguntas difíciles vamos a ponerles en un brete verdaderamente vamos a intentar de alguna manera canonizar lo que ha pasado en la historia y si verdaderamente esta entidad es quien dice ser no y dijéramos que entre 1922 y 1939 consiguieron obtener por parte de esta entidad una serie de documentos posteriormente la entidad no sólo fue una sino que fueron varias cuando empezaron a transmitir estos documentos y de ahí muy resumidamente en 1955 salió porque la última parte son cuatro partes la última parte se retrasó más de la cuenta en dictar la valen en obtenerla y en 1955 finalmente después de casi treinta y tantos cuarenta y tantos años consiguió salir la primera publicación en eeuu del libro durante la información qué interesante qué interesante tenemos ahí a un psicoanalista durante diez años emperrado en averiguar toda la información que podía extraer de esa persona bueno en este caso de esa entidad y como tú bien has dicho son cuatro partes cuatro partes además bastante bien diferenciadas todas en coherencia y bueno como dijo ya que el destripador vamos por partes empezamos por la por la primera y quería preguntarte julio básicamente pues qué información se transmite en la primera parte en la que concretamente según tengo entendido habla sobre dios el universo central etcétera aquí ya estamos entrando ya fuerte aquí ya vamos fuerte el primer tema del libro durante ya si el libro durante ya está dentro de dijéramos de de todo lo farragoso de la información en la nivel cantidad dijéramos que puede dividirse porque se subdivide a su vez en varias partes en varios documentos y en varios puntos y en varios apartados pero dijéramos que podríamos dividirle en cuatro grandes partes vale que es dios como entidad y toda su relación a través de dijéramos de todas las dimensiones de todo el universo de todas sus criaturas dijéramos todo el recorrido de lo que es dios y sus diferentes superposiciones no es lo mismo por ejemplo dios como entidad a la trinidad al hijo al padre al espíritu a dios éctuple dios óptuple bueno hay una serie de conceptos que son diferentes explicaciones de dijéramos de las diferentes caras vamos a poner un apelativo de dios y cómo se relaciona esa entidad primordial en el universo cómo se diluye cómo se disgrega para tener contacto con toda su con toda su creación en los diferentes niveles y a través de diferentes energías dijéramos que es larga masa universal y para ser esa larga masa obviamente tiene que llegar a todos puntos esa es la primera parte y el problema yo creo que de esta primera parte por por utilizar un apelativo también que también convence mucho por eso es que la forma de expresarse las palabras que utilizan son súper diferentes porque si tú echas simplemente un vistazo a las primeras dos páginas no te digo que eches el primer vistazo al primer documento a las primeras dos páginas vas a ver que los conceptos que es lo que me pasó a mí la primera vez que leí hace por lo menos 15 años o 10 años el libro durante los conceptos que utiliza son conceptos que no son tan fáciles de de trasladar a nuestra realidad no no son tan fáciles de concebir un dios universal como cosa generalizada un dios concreto como 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 personalidad también y un dios que se divide para poder de alguna manera aparte de jerarquizar un control universal dijéramos estar en contacto dijéramos que es como la primera gota que cae en el agua y que va generando ondas no es la primera gota pero esa gota obviamente también pertenece a parte de la del propio agua del propio del propio fluido no que es esa esa creación impresionante entonces básicamente ese es el primer documento y yo querría utilizar una frase para también enrolarla este primer documento que es lo que le preguntó una vez William sal de la entidad que le empezó a dar este tipo de documentos que fue puedes demostrarnos a la entidad puedes demostrarnos que eres quien dice ser y la entidad les dijo no no puedo demostrarlo pero vosotros tampoco podéis demostrar que no soy quien digo ser esto es básicamente un poco lo que vamos a encontrar el primer documento del libro de gracia vamos a necesitar dejar los prejuicios a un lado los conceptos preestablecidos también en otro lado vamos vamos amontonando las cosas y leerlos tal cual leer el documento tal cual intentar ser sobre todo sinceros ante lo que estamos leyendo porque si por ejemplo te voy a poner un ejemplo yo me considero filósofo yo me considero budista yo me considero adventista o yo me considero ateo o agnóstico son modelos de pensamiento que utilizan un procedimiento con el cual a través de esas herramientas dijéramos que obtienes nueva información pero para leer pienso yo el libro durante ya tienes que dejar todo ese tipo de cosas al lado con las cuales te identificas y no leerlo como si fueras psicólogo como si fueras profesor como si fueras lo que fuera sino como eres como persona siendo sincero contigo mismo de esa manera yo creo que vas a encontrar una lectura bastante interesante y como siempre digo el libro durante ya por encima de la información de que te lo creas o no es un reto intelectual y eso a mí me atrajo mucho en eso estamos totalmente de acuerdo julio el reto intelectual es abrumador lo que tú has dicho tenemos que vaciar nuestra taza para poder para poderla llenar en este caso el libro te desafía a esos niveles vamos ya a entrar más en profundidad en lo que viene siendo por ejemplo por ejemplo en cuanto ya centrar un poquito más el tema que podemos extraer en cuanto ya a la siguiente parte del documento podríamos pasar a ese de la información sobre el universo local o nuestro sector galáctico es decir que cuentan sobre eso en el libro porque esto es de sumo interés para todos o sea todos los que estamos en la comunidad todos los que buscamos misterios intentar aproximarnos a la verdad etcétera todo lo que sea información que nosotros no dispongamos pero nos venga sobre nuestro sector galáctico bueno estamos abiertos evidentemente esa información que nos cuenta el libro durante julio como te he dicho antes una de las cosas también que dice el libro que también viene a cuento de esto que estamos hablando es que hay cosas no reveladas y que no se pueden revelar porque no se pueden revelar porque hace tiempo estuve con un amigo y me dijo para mí el ejemplo más impresionante y más contundente del mundo es el siguiente que viene a cuento con la información imagínate que nosotros somos seres de dos dimensiones dos dimensiones dos dimensiones puedes ir hacia adelante hacia detrás hacia los lados y ya está no hay arriba y abajo imagínate que otro ser de tres dimensiones que tiene arriba y abajo de repente en nuestro papel imaginario de la vida da un golpe desde arriba bien nosotros sentiríamos el golpe pero no estaríamos en condiciones de entender de dónde ha venido ese golpe porque nosotros somos de dos dimensiones y ese ser es de tres dimensiones bien ese ejemplo tan contundente que me lo dijo un amigo y me dejó completamente impresionante es lo que se tiene que conjugar también cuando leas el contexto del libro durante ya que significa que hay cosas que no se pueden revelar porque no las puedes entender no sólo porque no hay palabras sino porque no las puedes entender porque debería ser de un ser con las capacidades y las facultades de estos reveladores vamos a decirlo así para que tú comprendieras por lo menos de forma aproximada lo que te están intentando decir pero aún así dijéramos que lo llevan lo trasladan a nuestra realidad cuál es la realidad dijéramos de más grande a más pequeño bien el universo se compone de una isla central vamos a ir como digo desde más grande hasta más pequeño desde una isla central que es el paraíso que tiene diferentes subsectores etcétera etcétera arriba abajo bueno tiene una serie de cosas pero vamos a quedarnos con un círculo en el centro y luego alrededor de ese círculo de ese universo central tiene otros siete super universos que son grandes muy grandes inimaginablemente grandes tanto en cuanto en el que nuestro universo vale y todos los super universos pero nuestro super universo hay que también utilizar bien los conceptos porque no es lo mismo un universo local que un super universo de acuerdo un super universo es muy grande dentro de ese super universo dentro de nuestro super universo hay diferentes sectores y dentro de esos diferentes sectores vale imagínate las calles de un pueblo dentro de esos diferentes sectores hay universos locales de acuerdo bien dentro de nuestro sector en el cual se encuentran miles de universos locales está el nuestro nuestro universo local aquí tendríamos un pequeño debate entre los puristas del libro durante ahí no nuestro universo local es la vía láctea vale lo que conocemos como la vía láctea dentro de nuestro universo local como ves es una mota de polvo en lo que es un un super universo es una motita de polvo insignificante dentro de nuestro super universo también se divide en sectores sectores mayores y sectores menores vale vale cada sector se divide en sistemas y cada sistema en una serie de mundos habitados porque luego un sistema puede tener mundos habitados y mundos que no pero bueno el libro durante ya lo canoniza también en tanto en cuanto en que sólo cuenta los mundos habitados nuestro sistema nuestro sistema nuestro sistema de nuestro universo local vale nuestro sistema es el sistema de satania con 616 mundos satania es un nombre muy curioso no que se transpola a bueno pues a toda una idiosincrasia dentro de nuestra historia dentro de nuestras leyendas no pero bueno continuemos dentro de esos 616 mundos uno de esos mundos es el nuestro haciendo este recorrido en plan contact no sé si has visto tú esa película la he visto la he visto es brutal nosotros hemos ido al revés de más grande más pequeño pero en este caso todo casi vuelve al principio no con la mirada de la niña pero en este caso es así y la tierra dijéramos que sería uno de los mundos habitados y uno de los mundos habitados más jóvenes dentro del sistema de satania de esos 616 mundos ahora intentando a mí cuando lo leí me explotó la cabeza porque esto es como una catiusca las muñecas que se van metiendo unas dentro de otras caos ahora volvemos a echar para atrás otra vez un planeta la tierra que se compone de 616 mundos que compone un sistema dentro de un sector mayor o sea de un sector menor que compone una constelación y dentro de diferentes constelaciones componen un universo local diferentes universos locales componen un sector menor y muchos sectores componen un sector mayor que componen a su vez un sector de un súper universo y hay siete súper universos girando alrededor de una isla estacionaria o un súper universo central perfecto cerramos el chiringuito y nos vamos perfecto es una pasada es una pasada es una pasada es una pasada yo estoy seguro de que es muy rápido porque luego también hay diferentes cosas también importantes y está perfecto el ejemplo de contact porque es así contacto con la película lo primero que te enseña la película es un recorrido y ese recorrido de los de los sueños de esa niña que es la protagonista y es brutal es espectacular vale perfecto ya que estamos en harina ya que estamos en harina y hemos oído ahí el tema de la tierra que formamos parte de un sistema menor entonces claro el libro de urantia se llama urantia por algo cierto porque claro nuestro planeta tierra le dan el nombre de urantia entonces que nos puedes contar de qué información que desconozcamos aquí como terrícolas que sea interesante de conocer que nos aporten en en ese en esa información tan compactada de del libro de urantia sobre la tierra sobre urantia que bueno pues costa muchas cosas ha pasado de todo ha pasado de todo sí 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 es impresionante constantemente los reveladores nos dicen que el nombre es urantia no como nuestro planeta se le conoce como urantia o incluso otro dijéramos apelativo es el mundo de la cruz el mundo de en el que jesús de nazaret que veremos ahora un poquito más adelante cuál es el rol de jesús de nazaret es donde murió no murió en la cruz etcétera etcétera porque a nivel universal se le conoce como el mundo de la cruz pero también tiene su propio nombre que es urantia también tengo que decir a los que nos están escuchando que es muy importante porque hay mucha gente que cierto tipo de apelativos le echan para atrás quiero decir no conjugan su realidad con que lo espiritual pueda llegar a tener nombre y sobre todo tan rocambolescos como salvington sonarington o cosas así que parecen nombres anglicanos o americanos es que tenéis que pensar que la traducción viene del inglés y las traducciones no han sido las más adecuadas en muchos casos sobre todo habla hispana vale entonces imaginados que a lo mejor salvington en vez de traducirse como salvington podría decirse ciudad de salvación vale entonces con ese pequeño ejemplo vale dijéramos que las cosas cambian y los matices que no os lo toméis todo al pie de la letra pero diciendo esto el nombre por el que se nos conoce dijéramos que es algo parecido a urantia de acuerdo urantia es un mundo especial porque es un mundo especial no me digas es un mundo especial sí 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 aparte de por lo que nosotros ya sabemos los que vivimos aquí es un mundo especial porque es un mundo decimal qué quiere decir que es un mundo decimal dentro de todo el mapa ese que os he hecho de las constelaciones los universos etc. etc. dijéramos que cada sector del universo local cada sector de mundos habitados el nuestro es satania con 616 mundos tiene un mundo decimal por cada diez de acuerdo entonces a lo mejor en nuestro mundo habría unos 60 mundos decimales aproximadamente de acuerdo qué significa un mundo decimal es un mundo diferente al resto de mundos quiero decir pasan las cosas que no suelen pasar en todos los sitios y las reglas dijéramos son completamente diferentes aquí en los mundos decimales son dijéramos mundos entre comillas laboratorio laboratorio parece algo malo que parece que somos ratas etc. etc. sí y no somos ratas y para mí desde mi punto de vista y esto no lo dice el libro durante pero sí que dice que somos bastante especiales los mundos decimales para mí somos pues porque somos héroes porque gracias en alguna manera operamos las personas cooperamos con esa experimentación de lo bueno de lo malo de la tristeza de la belleza de la pintura de la familiaridad de un paisaje de todo gracias a eso ese tipo de conceptos y ese tipo de actitudes se trasladan lo mejor solo única y exclusivamente se trasladan para mejorar las siguientes creaciones para que dijéramos los errores o los esa forma de hacer que utilizan porque aunque todo es perfecto te deja de entender que todo es perfecto sigue un procedimiento que nosotros tampoco llegamos a entender del todo y que de alguna manera se asemeja a un experimento humano vamos a intentar no pillarnos los dedos pero dentro de esa experimentación utilizan lo bueno de esa experimentación para en las siguientes creaciones dijéramos cuando va generándose cada vez más grande el sector más mundos van cogiendo las cosas buenas y dijéramos que van beneficiando a otros mundos de tu propio sector entonces nosotros somos muy especiales porque somos un mundo decimal un mundo en el que puede pasar de todo de todo desde lo más bueno hasta lo más malo dicho esto urantia la información del libro urantia te da un recorrido literal desde el mismo nacimiento no sólo de la tierra sino del sistema solar y no sólo del sistema solar sino de lo que es el sector y se remonta mucho antes también pero bueno dijéramos que la tierra salió todo concretamente de una nube y de ahí se fue formando el sistema solar que es muy concreto que está en un brazo apartado todo ese tipo de cosas son información que nosotros ya sabíamos ahora a nivel científico pero también tenéis que pensar y transpolar toda esta información a 1955 claro que más más aún todavía a 1939 1922 a cuando Williams Adler empezó a hablar con esta entidad en 1906 1911 en ese momento y es uno de los datos que os quiero dar que a mí me dejó impresionadísimo el ADN todavía no se había descubierto y los reveladores utilizan plasma vital para las entidades para referirse a que hay algo dentro nuestra que dijéramos nos proporciona a nivel físico nos proporciona la información que necesitamos cómo es posible que esa información se dé sin necesidad de utilizar el apelativo ADN pero el símil es exactamente igual cómo es posible ya conocían el ADN bueno este tipo de cosas existen para no desviarnos el libro ADN te proporciona un recorrido de todo lo que es la tierra desde sus inicios luego la era de los primeros sistemas o seres vivos y luego en un momento determinado de la historia cuando el mundo dijéramos se asienta en un momento concreto de la historia en el que es factible un estado de vida porque claro antes todo era fuego todo era deriva continental todo era un caos absoluto aquí no podía crecer absolutamente nada pero te dicen que hay un momento en la historia que pasa en todos los planetas que la vida la siembra de vida porque no es la vida no sale de forma espontánea según el libro Durantia la siembra de vida tiene un momento concreto en la historia que es apta para ella entonces vienen unos seres que ahí también es otro aspecto muy importante de lo que os encontraréis en el documento 2 que es la jerarquía de todos los seres o parte de los seres revelados que participan en la creación y hay unos concretos que se llaman sembradores de vida que dijéramos sueltan un componente concreto el nuestro es un componente salino bueno y como te decía nuestro componente salino vale es el que nos dijéramos que nos diferencia del resto de las creaciones no todas las creaciones a nivel físico a nivel material son las mismas no toda la siembra de vida se hace a través del componente salino bien a través de ese componente salino y un plasma vital que tampoco se desarrolla concretamente que suponemos que es el ADN pero tampoco especifican muy bien no quieren revelar cierto tipo de información o por lo menos eso dicen se pone en el agua y a través del agua se genera digamos las primeras partículas ¿no? las primeras formas de vida más simples y de ahí van pasando a las más grandes nosotros concretamente según los reveladores salimos de una cepa que viene de las ranas eso es también lo que te dice todo este concepto existía ya por Darwin el hecho de la evolución pero no se entendía y se ha demostrado poco después de que nosotros venimos realmente de las ranas esto es impresionante o sea y el libro de la Antia ya te lo estaba diciendo es sorprendente en ese sentido pero bueno seguimos no todo está controlado y de que igual que perecieron diferentes tipos de especies también podría haber perecido la nuestra pero que de alguna manera dijéramos la cepa de la rana salió y salió adecuada y salió concretamente fue la que despuntó en un momento determinado a través de eso te sigue contando una información muy importante que bueno vamos a ir concretando ¿vale? y te dice que en un momento determinado aparecen los primeros los primeros mamíferos concretamente nosotros salimos de los lemures también te lo dica en ese momento por aquella época no no te lo decía nadie hasta hace me parece que son unos 10 años aproximadamente fue cuando cuando la ciencia empezó o a reconocer o a entender que veníamos de una de una cepa de lemures concretamente estadounidenses ahora con la deriva continental pero en ese momento era más bien una pangea ¿vale? y a través de ahí fueron fueron creciendo diferentes tipos de simios diferentes tipos de ramas y de repente salió una rama muy concreta de una tribu una manada de monos ¿no? muy concreta salió una especie que no es Adán y Eva que todo el mundo dice Adán y Eva se mezcla Adán y Eva con no esta era una especie muy concreta una pareja que son Adón y Fonta que dijéramos fue el primer salto cualitativo y cuantitativo de lo que es los primeros coletazos de inteligencia ¿vale? fue brutal gracias a Adón y Fonta dijéramos ahí surgió un crecimiento exponencial a nivel de desarrollo que fue completamente diferente a sus congéneres ¿vale? sí que experimentaban cariño sentimiento a unos niveles completamente diferentes de lo que experimentamos nosotros que la ciencia también lo ha avalado en su momento pero estos eran mucho más inteligentes tenían no solo tenían un fin sino que tenían una serie de necesidades que los otros no te explican los reveladores también de forma un poco sentimental se hacen un concreto de lo que es Adón y Fonta esta pareja y te hacen dijéramos todos sus el viaje que hizo el momento determinado de cómo vieron que eran diferentes a sus congéneres tenían una conciencia mucho más avanzada y de ahí de Adón y Fonta salió una estirpe que dijéramos que fueron los primeros homínidos que ellos ya lo eran pero fueron los primeros homínidos inteligentes con una conciencia con un grado de conciencia más allá con una serie de preguntas quién soy yo qué hago aquí a unos niveles aproximados vale y a dónde a dónde voy cuál es mi destino no fue dijéramos el primer proceso de adoración no a a un destino a lo que podía suceder los animales todos sabemos que nacen crecen se reproducen mueren y poco más tienen sentimientos tienen cariño pero nunca no vas a ver nunca a un elefante ni a un perro escribir el romancero gitano de Lorca jamás nunca por ningún aspecto vas a conseguir que haga eso entonces este tipo de simios de alguna manera o este tipo de de seres no podían escribir el romancero gitano pero sí que tenían unas facultades de inteligencia mucho más allá tenían el el sistema agudo que los reveladores hablan de adoración la adoración es importantísima porque a través de la adoración es de alguna manera como llega una porción importante que no hay en todos los mundos volvemos a conjugar documento ajustador del pensamiento el ajustador del pensamiento es a muy grosso modo una partícula que se te concede en algunos sitios se te presta y aquí se te concede directamente de la fuente centro primera que en este caso sería Dios la fuente centro primera es como el libro durante uno de los operativos para denominar a Dios de alguna manera el secreto de los secretos del universo es como Dios se hace fracciones y una de las fracciones fue a parar a esta pareja a Adón y Fonta que fueron los primeros que tuvieron en la tierra un ajustador del pensamiento no quiero derivarme mucho del tema porque es muy complejo y saldría hay un montón de ramas pero digamos que el ajustador del pensamiento es muy importante y que todos a día de hoy prácticamente todo el mundo lo tiene y es lo que te proporciona lo que te alienta a amar a querer esa inteligencia más allá del puro cerebro es esa parte del ser humano que no se puede llegar a explicar bien esa voz esa intuición y bueno pues por el desarrollo de Adón y Fonta fueron los primeros homínidos desarrollándose fueron las primeras diferentes muchas muchísimas razas de homínidos entre las que estaban los neandertales conocidísimos te hace una explicación impresionante a través de los miles y miles y miles y millones de años de evolución del ser humano y llega hasta los neandertales una familia muy concreta en la India de los neandertales dieron de repente de forma excepcional en sus hijos un hijo de cada color de los neandertales ¡Gracias!